¿Acaso dudas de las propiedades, el tamaño y las dimensiones de mi cerebro? No. ¡Ajá! ¿Acaso dudas de lo galáctico que son mis jugadas? ¡Dios! ¡Aaah! ¡Y el Trevor Over! Vale, buena. ¡No! ¡Yo otra vez! No voy a dejar nada ahí. ¡Uah! ¡Ay! Pensé que conectarás. ¡Vaya cumbazo que le he hecho a 6! ¿Sí? Bueno, oh... ¡Oh, el... ¡El Dombi! ¡Sorry! ¡No, no, no, no! ¡Da igual! ¿Qué has hecho? ¡¿Qué coño has hecho?! ¡Pisada con Dombi! ¡Ok! ¡Esto me gustaba tú, eh! 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 ¡Me gustaba tú! ¡Qué buena! ¡Oh, morí! ¡Ya está! Se no vuelve No era esa ni idea, pero bueno, ya que te has puesto, pues... Buen PowerShell Perdón Guay Cuidado, eh Díselo a él Díselo a él Díselo a él Ese no vuelve Pues... por poquito Y último stock para Shake No le hagas Chain Grab, tío, que se indigna Si, si, si Díselo a Fragm Jajajaja Mucho mejor Me ha quedado un poquito Ahí, he pegado, ahí al deck No, no, no. ¿Qué hizo? ¿Hice todo el combo? ¿Qué hizo? ¡No hace falta! Lo sé, pero quiero pisarlo. ¡¿Entonces hace falta?! La idea, la has reventado. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pisado! ¡Cuidado! ¿Quién tiene que tener cuidado aquí? ¡Repite, repite! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¿Quién tiene que tener cuidado aquí? Vale El combo de la B Vamos a ver, ¿acaso dudas de las propiedades, el tamaño y las dimensiones de mi cerebro? No, no dudas ¿Acaso dudas de lo galáctico que son mis jugadas? Dios Dios ¡Aaah! Jesus Jesús El combo con la B El combo con la B El combo con la B Y encima limpeándolo al otro por el camino Eso es un clip, eso es un clip Buen salto Era muy bonito para ser cierto Había que hacerlo Cuidado Yo creo que vamos a tener Y vamos a tener para 3 horas con esto Desde luego La táctica de extracción no ha... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cubre ahí! ¿Qué, eso es? ¿Qué? Ah, o sea No, todo para mí Todo para mí ¿Te ha gustado el mungo al can? ¿A doble pisada? Buena La defensa perfecta, amigos míos Efectivamente ¿Está o no está todo controlado? Su cara sí que está controlada Eso lo ha guardado después, ¿eh? Obviamente que se guarda En ese 6 Buena ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Uh, se lo tienes Ahí va, ahí va ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lleva la defensa Un título para... Este clip Tito meterle el... El... ¡Dombie! ¡Vamos! 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 ¡Pá, tu casa! ¡Sorry! ¡Le doy! ¡Dios! ¡Ese falcón! ¡Yii! ¡Casi me cao! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí está mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ha sido Phantom! ¡Ha sido Phantom! ¡Me ha dado el puño, Phantom! ¿Qué te ibas a escapar, tú? ¿Qué te crees tú que te ibas a escapar? Tú y tu cara estén más pisadas que las uvas en septiembre